Tacuarembó, Tacuarembó, tu roja y blanca es mi pasión Tacuarembó, Tacuarembó, vengo a ofrecerte el corazón Tacuarembó, hijo mayor de la pasión, de un pueblo entero que te engendró en la ilusión De verse reflejado en ti, como un gigante gladiador, siempre dispuesto a ofrecer su corazón Hoy tus hermanos amalgamaron con fuerza, el oro y barro de mi pueblo luchador Para que de él nacieras tú, mi Tacuarembó, tu rolcruz, y hoy sos el dueño de mi sueño y mi emoción En tu bandera y en tu escudo llevarás, con fortaleza y con grandeza el batomí Vendrás el alma de Gardel, y la pirueta de un sorsal, en la gambeta y la ilusión de algún gurí Ven y arrímate donde pica la pelota, la roca y blanca está en la cancha nacional Y en las tribunas nuestras gargantas explotan, hay que empujar para triunfar, hay que empujar Ven y arrímate que la roca está en la cancha, la vida pica y se enoja en cada trancada Apresurando el corazón, trae a la cancha tu pasión, para ayudar al rojo y blanco en su ilusión ¡Gracias!